Un abrazo, un abrazo, un abrazo, ¿ok? Un abrazo fuerte, un abrazo. I just got a text from the coach. He expected me Monday. So I'm ready to roll. I'm excited and ready to get back to it. Keep the mind sharp. Just for reaction speed, bro. Reaction. A little weak on my reaction. The electronic device is making you go. Vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo en el Caribe. Viendo tu cintura. Tú le coquetea. Tú eres un cabullo. We land in Guadalajara. I'm going to choke for a little bit. And then tomorrow we got to go early, right? Early on Friday. Let's get down and get my acta. And hopefully my Mexican passport. So we get rolling Monday. Excited, man. We're on our way to Mezquita del Oro. From Guadalajara. To get the paperwork fixed out. This is where my dad was born. This is the pueblo that my grandpa was born as well. All his brothers. And, man, ready to get this over with. Get the paperwork to present it with Pumas. And get signed. You know, I'm excited. Ready to start the season. Show everything that I've worked on. This offseason. You're a bocabullo. Me gusta. Lento y contento. Calla, aliento. So yeah, Papajero. Que nos ayudó con eso de agarrar los papeles. No, 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 esto es una cosa que lo hago, eso para mí es un compromiso porque eres mi sangre. Hace tantito para acá sale la casa, sale el templo, la casa y ahí la iglesia. Esa es la casa paterna que es de ustedes, esa llana es mía. ¿Aquí al lado de la plaza? De la plaza. Bueno, pues encantado y aquí estamos donde creció mi abuelo y mi papá y pues toda la familia. Y un pueblito bonito y nos ha llevado aquí a las fiestas desde chicos, a las fiestas de febrero. ¡Mi buen! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Loosen up the muscles before we head out to Mexico City so I could be loosened up for tomorrow to train on Monday and get the preseason rolling. Cierra la pantalla, abre la medalla